Bueno, antes era yo el rey del cash, luego el rey de la carrera, pero ahora resulta que soy el rey de la magia negra. Nosotros respetamos todas las creencias, todas las religiones, los libres pensadores, pero Pedro Ferriz, porque eso no es coraje, odio, eso es ya, pues una caricatura de protesta, de cuestionamiento, de crítica. No, no pasa de eso, que así jugaba uno béisbol y todo, sin zapato. Miren cómo dice, es un secreto a voces. Amlo recurre a diario a brujería, santería, magia negra y rituales de muerte, para llegar y acumular poder. Ya tuvo lo que quiso, ahora va de regreso. Eso se llama karma o justicia divina.